Como decís que me partes en mí, las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca, me guardo tus recuerdos como el mejor secreto de dulce fue tenerte dentro, hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volverá a reír, y cada día un instante volveré a pensar. Cómo decir que me parte, la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. ¡Gracias!